... Yo creo que en realidad la obra de Ferlosios o toda esta obra ensalística está distribuida como en un montón de artículos de prensa, de artículos del ABC en alguna época, del país en otra. Ayer salió publicado en el Un Diario Digital, en el Español, un ranking de los mejores propios de España. Este ranking de los mejores propios de España es una cosa que lleva haciendo Pedro J. Ramírez en sus medios desde hace tiempo. Van clasificando los mejores centros educativos y van dando una pequeña descripción de cuáles son las instancias de cada uno. Realmente era difícil leer aquello sin recordar estas cosas de Ferlosio y especialmente qué es lo que le ponía de los nervios, de cierta confusión que hay entre el lugar de la escuela y el lugar de la familia. El lugar de la escuela y también el lugar de la noción. Porque lo que uno encontraba si veía ayer todo lo que salió en las descripciones de estos colegios, era común a todos. Era tanto pasado cuando hablaban de colegios privados progres como si hablaban de colegios de no la religiosa. Había una especie de cosa en común en la que en muchísimos de ellos, estos siempre eran como grandes centros de élite en los países de la moraleja o en los lugares muy especiales en las tablas, por ejemplo, en los lugares de Madrid. Es que siempre había una insistencia en cómo en todos estos centros te ofrecían siempre una gran especialización en tu hijo. Si tú mandabas a tus hijos allí, ellos se iban a tratarlo en su singularidad. Iban a conseguir como tratar al niño o a la niña que llevases allí de una manera muy especial. De lo que se trataba siempre en todos estos, en todos ellos, es una especie de interés especial en que lo que vendían es que un hijo es muy especial. Y todos los caracteres tan especiales de tu hijo los vamos a tratar al dedillo. Vamos a acompañar a tu hijo. Vamos a ir acompañando a tu hijo y le vamos a dejar todo como... La enseñanza va a ser como súper especializada. A Ferroso le ponía de los niños un antiguo eslogan de corte inglés, que el eslogan era especialistas en ti. Lo que no soportaba... Había una historia en que él veía que en realidad en la educación hay algo del tipo y es todo para ti. Todo es singular, específico, todo es hecho para ti. Y yo creo que en Ferroso es una de las cosas que le pone bastante los dedos. También lo que voy a contar a la vez que me cuesta un poco encontrar un niño conductor de sistematización en todo lo que dice Ferroso, precisamente por este carácter de polimista. Pero es como si Ferroso detectase como distintos guerites, como distintos espacios con legislaciones distintas. Estos espacios distintos específicos son un espacio de lo nacional, un espacio de lo familiar y un espacio de lo público. Ferroso, como es uno de los textos, quizá por empezar por otro lado, que más me llama la atención para ver cómo la importancia que da Ferroso en esta separación de ámbitos, es un espacio en el cual él protesta contra que el Estado se inmiscuya en la familia. Lo que voy a contar con las normas también es el cariño contrario, de cómo la familia se inmiscuye en el Estado. Hay una carta al director que manda al día de ABC, en el principio de los 70, en el momento en que se acaba de instaurar, pues ha habido un cambio de antiguo bachillerato con sus nevávidas, y ha empezado a ver este sistema de lupico, donde Ferroso protesta porque ha llegado una carta, algo así como comunicándole las pelias que ha hecho su hija. Bueno, el libro no dice en concreto que sea su hija, pero la verdad es que uno supone. Y le parece que en realidad el instituto se ha inmiscuido en un asunto que no debería inmiscuirse. Le parece una ofensa terrible, que de repente se atreva el instituto a decirle a él que su hija ha faltado o no ha faltado a clase. Y lo que acaba diciendo Ferroso es que en realidad la relación que él tiene con su hija es una relación de confianza y que a él, sin él pedirlo previamente, alguien llegue y le diga si su hija ha faltado o no ha faltado, le parece que están presuponiendo algo así como que él tiene que ser informado de las faltas de responsabilidad o de las faltas en las que están corriendo su hija. Y él cree que la relación de él con su hija, aunque nunca le decía claramente que es a su hija, es una relación de amor, de amor y de confianza. Y que en todo caso, pues, él espera que se respete eso y que no haya una especie de presunción de culpabilidad en la que realmente el Estado está informando de ciertas faltas como si realmente la relación que él tiene con su hija de una falta administrativa. Ferroso en este sentido, lo que quiero decir es que lo que ve es que cada ámbito tiene como sus leyes y sus principios apropiados. Y el principio a lo mejor de una relación de padre-hijo-padre-hija debe ser una relación de confianza y amor. Eso debe construir cada uno. Ya verá el padre o la madre el pretoque en una situación extranjera y qué es lo que tiene que hacer con esto. Lo que tiene tanto de Ferroso es que realmente cada vez más ha habido una sed de confusión de ámbitos. Una confusión entre los lugares donde los principios donde se respete y amor. Y el lugar donde propiamente un hijo o una hija para cada uno es la persona más singular del mundo y la persona más tía del mundo. O sea, un hijo o una hija dentro de una relación familiar es la persona más singular, la mejor. O sea, tu hijo o tú eres la persona a la que más quieres y a la que darás toda la gloria. Y es completamente singular, única y repetible, es el número uno del mundo. Y sin embargo hay otro lugar, que es una escuela pública o que es un instituto, donde se trata justamente de que las personas no sean esa cosa tan singular y tan irrepetible como son para ti como padre o para ti como madre, sino que sean justamente una persona propia. Esto de ser una persona cualquiera, yo creo que haría que Ferlosio, por ejemplo, como yo les dechinearía en los dientes sin pensarse en costumbres como lo que se puede hacer en Estados Unidos cuando está esta costumbre del homeschooling, de que puede haber como un montón de padres en las redes que prefieran ser ellos mismos en casita, los que le den la educación al niño. Porque lo que piensa Ferlosio es que en realidad una cosa que tiene que aprender un chico, un gran chico, es estar situado en un ambiente en el cual uno es especial. Este ambiente especial, este ambiente tan singular de lo público donde se trata de aprender a ser un cualquiera, de aprender a colocarse en, no decir, la posición de cualquier otro. Y esta, yo creo que es una de las funciones principales de la escuela pública para Ferlosio. Entre los textos que he recogido aquí, uno en segundo, el que está aquí es, bueno, viene de un texto muy posterior, que escribió Ferlos, por los de los años 2000 o algo así, que hagan poquitos con charlas, y es un texto en el que habla de la diferencia entre lo público y lo privado en relación con la educación. Para hablar de esto, dice, el muchacho que empieza a ir al colegio tendría que compenetrarse plenamente con la idea de que ir desde su casa hasta el colegio es verdaderamente una salida al exterior, un camino que aparezca a cruzar una frontera, para pasar a un territorio, no ciertamente enemigo, pero en el que tiene que saber sentirse a solas en lo que se refiere a la vida familiar. Lo que a la vez implica comprender cabalmente que este nuevo conjunto de personas al que se incorporan no es de ningún modo propio y personal, sino indistintamente común y colectivo. De lo que se trata es de, va a decir a continuación, de que su casa puede ser su territorio, pero en el momento en el que entre en un centro de educación pública va a estar en ciertas condiciones de, lo dice a continuación, de extraterritorialidad. Estar en una zona en la cual no es ni su propio lugar como el lugar de su familia, ni siquiera tiene que ser su propio lugar como el lugar de su cultura. Tiene que ser un lugar que esté como atravesando toda familia, atravesando toda cultura. Ser un lugar en el cual no se sienta, pues no sé, precisamente la persona más especial del mundo, que está en su terruño, en su feudo, sino un lugar que no es un feudo, ni es un terruño de nadie. Que es un terruño de un lugar que está apartado de toda posibilidad de terruño o de feudo. Lo que entonces va a plantear es que en realidad un problema que tiene la educación, que ha tenido la educación pública, secundaria y primaria, tiene que ver con que de repente a los niños y a las niñas se les acompaña hasta el punto de que todo se les da muy mascarito, muy bien comidito, de tal manera que los niños casi no tienen que hacer ni el más mínimo esfuerzo para salir de sí. Pero no se recuerda que más bien no se trata de acercar las cosas a los niños, sino de dejar de ir con la puerta para que sea el niño el que salga de su mundo privado y se incorpora a todo el mundo. Y utiliza a veces una metáfora en la que compara el estilo educativo en el que se está degenerando, en el cual se está llegando, con una cierta manera de digerir que tienen unos insectos respecto a otros, que se llama la tofalaxia. La tofalaxia es un procedimiento por el cual los insectos, por eso las terremotas lo hacen, digieren, los progenitores digieren los alimentos que tienen en su boca y luego se los introducen ya digeridos en la boca de sus crías. El procedimiento, además, según el artículo de Wikipedia donde explica lo que es la tofalaxia, a veces se produce boca a boca y a veces incluso es tan repulsivo como que se hace ano a boca. Se hace con una especie de digestión completa y se le ofrecen ya a la cría. Como todo ya hecho sin que tenga ni siquiera la misión de digerir. Lo que propone Ferrosio es que ese no es el camino. El camino más bien es el de ofrecer los alimentos y que sea como el propio alumno el que vaya realizando la labor de digestión. Y todas estas cosas, todas estas descripciones que yo leía ayer en el diario español, están viendo todos, yo creo, como intentos de tofalaxia. Intentos de simplemente aplicar cositas, o sea, darte todo al niño para que simplemente con la dirección, no sé, la mirada vaya mirada de tablet en tablet y de vídeo en vídeo para que todo vaya siendo como perfectamente diferido y no haya que dar el más mínimo salto. Ferrosio, antes de eso lo que plantea, es que el problema es que hay demasiado sujeto en la educación. Demasiado sujeto, lo que voy a decir, es que hay demasiado niño, demasiado profesor y demasiado como interés subjetivo. Y lo que hay es demasiado poco objeto. Hay demasiada particularidad y demasiada poca universalidad. Hay demasiado centrarse en lo más concreto y más específico y demasiado poco dejar que los niños se liberen de su especificidad y se puedan lanzar a un mundo de universales. En realidad, Ferrosio tiene como varios textos donde muy específicamente critica este tipo de procedimientos por los cuales se va, o sea, esta cosa se va con los niños en los cuales lo subjetivo va teniendo un papel muy grande en todo momento. Y por lo que clama es por una especie de subjetivización de la enseñanza. Esta especie de subjetivización de la enseñanza aparece de muchas maneras. Por ejemplo, hay veces, es que es cubioso, era fervoso porque a veces parece el más pobre del mundo y a veces parece el mejor ser pobre del mundo. Hay veces que parece como el señor que está más reivindicando una especie de enseñanza impersonal y casi de tratar de buscar al maestro de toda la vida y reivindicarse en sus estudios con sus huitas. Pero también va haciendo otra cosa que es que reivindica cosas que pueden ser del, no sé, de Samuel Hill y de los colegios más progres que ha habido. Una de las cosas que rechaza es el hecho mismo de que existan calificaciones. Esta tiene un terreno de rechazo a poner notas y el rechazo a poner notas tiene que ver con que tiene un momento en que se forma más que otra cosa en los niños una especie de competitividad. Lo que no soporta Ferrocio y en este sentido yo creo que no estoy de acuerdo con cosas de Ortega es esta especie de deportismo que hay en todos lados. Esta especie de afán deportivo en el cual los niños tienen ya que estar compitiendo y se van enseñando las notas unos a otros y se van diciendo yo he tenido un 8 y yo he tenido 3 10 y yo he conseguido una matrícula y tú no. Junto a nosotros de esta Ortega es que de esta manera entre algo que aparece mucho más presente es como pues las subjetividades particulares de cada uno me incompeten con la de todos los demás. Cada uno va sacando lo mejor de sí. La expresión sacar lo mejor de sí referida al deporte le parece tenencial. Hay gente que dice mira, si sacar lo mejor de sí y sabes si dar patadas un balón menú idea que tenemos de sacar lo mejor de sí cada uno y sacar lo mejor de sí tiene que ver solamente con esta especie de no sé de lo mejor que sacamos cuando competimos con otros como en medio de unos Juegos Olímpicos yo corro más que el de al lado porque usar un gol me está bueno, yo estaré detrás de usar un gol pero si eso es lo mejor que podemos sacar nosotros pues que hay también otras virtudes y hay otras virtudes que no son las virtudes propias de la competitividad también hay virtudes como virtudes de la cooperación virtudes del respeto virtudes del dejarse a uno de lado y no intentar sacar lo mejor de uno sino virtudes del desaparecer como sujeto para hacer que aparezcan otras cosas que no aparecen cuando pensamos en lo deportivo nada más. Quería también usar por eso el primer texto que había planteado bueno, el primer texto es de una edición que hizo una traducción que hizo Ferrosio de un informe sobre el libro este de Jean Itard sobre el niño salvaje que estaba basado en la película de Truffaut Víctor de Lavellón Ferrosio hizo una traducción de los años 70 más bien de una edición francesa a cargo de un tal de Lucien Balsón del libro este de Jean Itard el problema es que se puso a hacer la edición y cuando hizo la edición empezó a poner cada vez más traducción empezó a poner notas a pie de página y notas a pie de página y las notas a pie de página ponía el escenario en sentido contrario a lo que decía el propio texto que había escrito hasta el punto que más bien no iba leyendo las notas a pie de página e iba poniendo a parir al autor sin parar hasta el momento en que yo creo el autor cuando había pillado ordenó la retirada del texto de circulación pues claro le había editado a alguien un libro que estaba todo lo contrario en este en un lado de la otra de la página dice esto y leo el primer texto que escribo hay que decir una vez que el interés subjetivo de acertar en la medida en que se ha propuesto el juego del premio y la aprobación que desgraciadamente predomina casi en solitario entre los estímulos escolares no tiene nada que ver con la famosa cubiesa intelectual y aún podría decirse que con ciertos aspectos van a ser precisamente lo contrario o sea este juego del que dices hay una cosa que yo creo que a todos los niños les gusta mucho que es dar la respuesta correcta y que les digas muy bien casi una especie de mentalidad carrito al cual tú vas ahí estando al carrito y cuando le das bien le das una una chucha le das un a mi gata y hay unos patios que hay si le das las cosas pero bueno esta especie de ganas de ir como todo el otro recompensando y montar un especie de recimen de premio y castigo esto lo que hace dice Ferrosio es simplemente que cada uno se filma más en sí mismo como sujeto y en sí mismo como parece con los demás pero lo que ocurre en este proceso es que el objeto desaparece esto no es un proceso por el cual la curiosidad intelectual aparezca la curiosidad intelectual que consiste en dejarse al objeto en dejar que las cosas sean lo que tienen que ser esta curiosidad que sería desde su punto de vista lo propio del científico lo propio de la ciencia sería simplemente dejar que las cosas sean lo que tienen que ser y hacer como que todo toda tu subjetividad la que haces en la puerta antes de entrar en tu laboratorio en tu espacio de investigación o algo así dice hay que decir que el sistema usual de estímulos escolares es precisamente el enemigo número uno de la curiosidad intelectual en la medida en que resuelve hacia los intereses del sujeto lo que tendría que ser una polarización enajenada y pura hacia el objeto así tampoco el deseo de aprender y el afán de emulación pueden ponerse uno tras otro como si fueran movimientos de un mismo signo en los escolares el afán de emulación se come y desintegra comúnmente todo deseo de aprender los intereses son el antagonista del interés como la remuneración es el antagonista del amor o sea hay momentos en los cuales si esto funciona como propio castigo como supongo que ciertos padres y madres que ante un número considerable de sobresalientes en la primera evaluación responden comprando la Playstation 5 el problema es que al final no aparecen ni las ciencias ni la lengua ni el placer por el álcool lo que aparece solamente es la Playstation 5 en el trabajo del niño entonces toda esta artística de multiplicidad de premios o de adhesión a multiplicidad de castigos como no vas a salir de las tacaprubes lo que es que desaparece el objeto y en realidad lo que propone Ferrosio es que lo que se trata simplemente en un sistema de educación pública es de conseguir que aparezcan los objetos como tales que se forme en cada uno cada ciudadano esta curiosidad intelectual que tengamos ganas de aprender y tengamos ganas de aprender y tengamos ganas de dejarnos a nosotros fuera y que aparezcan las cosas y esto aparezcan las cosas de fácil metida y esto sería la voz que debería animar al bachillerato en general dice los contenidos que se le proponían sobre el difase a Víctor entonces el niño de la película de Tulfo no podía ser para él sino juegos y jamás objetos o sea hay una diferencia entre el juego y el objeto podrá ser que habrá cierta manera de jugar o sí pero es decir que habrá cierta manera de jugar en el sentido que se utiliza la palabra juego cuando hablamos de libre juego de las ocultadas que será una manera muy apropiada para poder conocer pero no está otra manera de jugar que tiene que ver con ganar y perder con meterle 5-0 al otro equipo y ese 5-0 que puede tener también un niño cuando su 5-0 es la playstation allí donde surge el juego sucumben los objetos el esquema escolar es esencialmente lúdico los estímulos escolares se centran en el placer funcional del acto adquisitivo y en la remuneración hay remuneración cuando te ponen un 7 y hay una remuneración cuando te ponen una matrícula de honor y a lo que aspira Perlosio a lo que pretende dejemos escalar a un momento dado en borriquitos con chándal siguiendo esta idea lo que acaba diciendo es y ya apuestos a que si la función de una institución educativa no es solo la de enseñar que surjan los objetos sino la de validar que los conocimientos han sido adquiridos pues por lo menos dejémoslo en ámbito dejémoslo en suspenso y aprobado y con esto ya tenemos suficiente para poder validar el que el niño o la niña pase al nivel siguiente pero no hace falta nada vamos a dejar todo este aspecto lúdico vamos a dejar el familiar de jugar que es puramente deprime castigo dice en Víctor aparte del fundamental estímulo de la remuneración que podía ser simplemente una sonrisa una caricia de su amigado maestro pudo a lo sumo asomar tímidamente el placer funcional del mero acierto y ese hay que distinguirlo de la autosatisfacción reflexiva de la remuneración que entraña la noción de mérito cosa que el placer funcional pudo desconectado en absoluto pero leído atentamente y tal y justamente a juzgar por la fuerza extraordinaria del primer estímulo excluyo que jamás asomase algo ni remotamente pareció un interés por el objeto en realidad hay una cosa por la cual la familia no funciona bien como lugar donde va a estar el objeto y en este caso es precisamente el amor precisamente en el caso de que cuando un hijo o una hija hace algo bien y mira a su padre o a su madre esperando la sonrisa lo que quieren es esta típica ratificación que a lo mejor no eres una chuche ni verás la Playstation el amor también es una ratificación y de lo que se trata es de poder asistir a un lugar a un centro educativo donde por supuesto no se trata de que nos tratemos yo creo con un sano cariño con un sano respeto pero sobre todo que no estemos por todo el rato buscando esa gratificación esa sonrisa esa caricia esa manera de que las fuerzas están bien porque bueno porque consiguió el amor de culpa y que no es nada acertado comparar como hacen a menudo los ingleses interés intelectual con un juego antes por lo contrario el espíritu lúdico es en todo semejante al que gobierna los intereses y por lo tanto opuesto al que gobierna lo que llaman el interés interés tradicional interés por el objeto los intereses son la multiplicidad de cosas que puedes adquirir que el juego sea desinteresado psicológicamente lo más falso que se haya podido decir jamás no se trata de ese otro juego ese otro juego de la imaginación y el entendimiento del que mira las nubes y mirando las nubes su entendimiento propone conceptos y la facultad de síntesis la imaginación va uniendo forma para ver si son unos u otros se trata de esta otra noción de juego que tiene más que ver con Cristianal el juego acierta precisamente a Isla de la manera más pura aquella particular implicación del sujeto que todas son los intereses el juego es el modelo nativo de lo agónico aquí lo agónico no es lo bueno aquí si de repente no sé hay un origen deportivo del estado pues preferiría hacerlo si yo creo que no fuese tan deportivo y fuese una cosa de otro estilo y de otro estilo en el cual para que haya deporte tiene que haber equipos el deporte en el que está hablando para que tiene deporte tiene que haber parte y de lo que se trata de no ser parte sino de estar en ese otro lugar donde no es una parte concreta sino es uno el juego es el modelo antivo de lo agónico y work y play son psicológicamente dos hermanos gemelos en los dos hay remuneración en los dos ocasiones en los dos te pueden echar en los dos puedes ascender en los dos puedes quedar el primero de la liga contra la champions y en los dos puedes conseguir un trabajo en una gran multinacional pero el espíritu agónico está presente en los dos y no debe estar en este otro lugar que es la educación por eso mismo si aceptamos que el juego es desinteresado hay que pensar también en la noción de desinterés como aparece en la crítica del juicio es decir si tomamos por buena la aplicación de desinteresado que pueda hacer verdadera semejante afirmación al espíritu intelectual sería entonces lo menos desinteresado de este mundo pero es otro desinterés el que se habla aquí el asunto entonces es que Ferlusio lo que acaba viendo es que bueno que lo que tenemos que hacer en realidad es intentar como dejar de lado o sea no estar todo el rato como muy preocupados por la cantidad de amores y odios de cosas que dan gustito y cosas que dan compulsión de caricias y rechazos sino que tenemos que en realidad encontrar un lugar en el cual todas estas cosas me encuentran y Ferlusio acaba para contar estas cosas yo no sé estoy preparando muy rápido y pero bueno he estado poniendo varios ejemplos que son especialmente llamativos de cómo en realidad debería ser una educación porque claro Ferlusio está diciendo que uno no debe atender a la particularidad que es un alumno no debe atender a la particularidad que es un alumno mascarlo todo un mascarito tras el niño lo que acaba proponiendo Ferlusio es como una especie de modificación de ciertas asignaturas de cierta manera de estudiar que hemos tenido todos y pone varios ejemplos en distintos textos a los que que acaba refiriendo uno tiene que ver con qué propone él para la enseñanza de la historia qué propone la enseñanza de la geografía y qué propone la enseñanza de la arquitectura son tres ejemplos quizá a mí me han parecido llamativos y me gustaría pensar que la enseñanza de estas cosas ha cambiado en el sentido que lo afirma Ferlusio y me temo que quizá no le ha cambiado tanto en el sentido de la historia Ferlusio tiene como sus no sé sus problemas particulares y que tienen que ver en concreto con cómo creen que la historia se ha convertido en una especie de caballo de batalla de los distintos nacionalismos Ferlusio acaba pensando que uno de los problemas a los que dio lugar la DOXE es la ley que transformó la educación en el sentido de esto que le gustaba tan poco que tenía que ver con tanta adaptación a las condiciones particulares de cada uno es que había conseguido incluso formar como 17 sistemas educativos distintos en España con 17 comunidades autónomas lo cual de repente parecía que en cada lugar había que acercar las cosas a los niños no ya solo en el sentido de cómo la familia acerca las cosas sino que todo el enseñanza tenía que estar referida a lo más concreto y lo más cercano que tuviese el niño de manera que en Madrid deberíamos aprender cosas relacionadas con el chotis o el cocido y la sardana y los calzots no sé tener un lugar especial en la educación catalana y que en realidad todo se trataba siempre de tener las cosas como muy cerquita muy cerquita de cada Ferluso tiene varios artículos donde se discute precisamente con ese papel que se le ha asignado a la historia un papel que sería una especie de formación del espíritu nacional en el cual a cada uno se le tiene que situar en no sé tenemos que conseguir no sé que la historia sea nuestra verdadera educación para la ciudadanía pero no para una ciudadanía en el sentido de no sé en el sentido ciudadano ilustrado en el sentido ciudadano multicultural o acultural sino una ciudadanía en el sentido de en un momento por ejemplo Ferluso contrapone paideia e ilustración y lo que plantea es un poco que el interés de una enseñanza tipo paideia es integrar a cada alumno o integrar a cada persona en la cultura de la reforma que la educación pudiera ser un conjunto de ritos de paso un conjunto de rituales por lo que no se inserta en la comunidad concreta y lo que pretende Ferluso es que la educación no te inserta en una comunidad concreta sino que te coloque en el lugar en el cual no hay comunidad determinada sino que te sitúes en una especie de extraterritorialidad en esa extraterritorialidad que hablaba al principio desde la que por ejemplo puede darse la crítica de todo territorio o la crítica de toda situación concreta en ese sentido cree que la historia es especialmente peligrosa porque la historia acaba siendo una especie de recopilación de hitos gloriosos de épica en la cual no se no acaba como no se como recordando la batalla de las navas de Tolosa como un momento glorioso de la historia hispánica o recordando los grandes momentos de la febrita según Carlos V solo se acaba diciendo que él cree que la historia debería tener una función distinta y lo que acaba planteando es que la historia no debería tanto tratar de lo que pasó y debería tratar más de lo que pasaba esta diferencia como entre hablar de los el pretérito de un montón de acontecimientos y saberse un poco una lista de cosas que pasaron que van conformando una identidad nacional lo que pasaba es distinto lo que pasaba tiene más que ver con los nombres comunes y lo que pasó tiene más que ver con los nombres propios lo que pasaba tiene más que ver con circunstancias generales en las cuales uno puede evocar y puede aprender de un momento pasado habla en concreto de un artículo llamado ¿cómo se llama esto? como creo que es Memorias iniciáticas no es un artículo que él recomienda un determinado cambio en la manera de estudiar la historia en el cual sustituyamos los horrorosos libros de texto desde el punto de vista repasar año por año todo lo que pasa históricamente por monografías iniciáticas por textos en los cuales nos aparece un mundo en el momento y un mundo tiene que ver con cosas tan concretas como como eran las claves hidráulicas en una sociedad concreta en un momento dado cómo se formaron las presas de no sé qué sus técnicas metalúrgicas sus rituales de paso o cómo era el matrimonio en no sé qué cultura de hecho acaba citando una obra de Alexander von Humboldt que recorriendo a América descubre precisamente eso un señor ilustrado con mucha capacidad de observación que lo que permite él recomienda esto para leer nuestro bachillerato porque a través de una obra como esta pueden ir fijándose en modos de vida puedan evocar un acontecer que es la fórmula con la que Ferrosio en nuestro texto alude a la función primordial de la literatura la literatura evoca una manera de pasar las cosas una manera de ocurrir y eso es una función legítima que vería para la historia mientras que la otra la de afianzar una identidad nacional y volvernos todos muy nacionalistas muy diferenciados de nuestro carruño creo que sólo puede tener sentido en esta historia también de mentalidad deportiva de la nacional esta mentalidad deportiva en la cual acaban los españoles y no muy españoles y muchos españoles contra los franceses contra los italianos o siempre en contra en cambio evocar lo que pasaba evocar los aconteceres no es una oposición no tiene ni el carácter deportivo ni el carácter agónico es un saber cómo es sufrir las cosas es una manera de aprender de otras maneras de organizarse y eso sí que le da un sentido la historia de todas formas le parece especialmente importante por eso porque la historia se da este conflicto entre también una territorialidad en este sentido no tanto familiar sino más amplia culturalmente más amplia porque se refiere a una nación entera y otra manera de vivir que tiene que ver con una comprensión a veces pues a veces Pilara me recuerda ciertas afirmaciones de Kant el Kant que habla de un juicio de gusto pluralista el Kant que habla de un modo de pensar ampliado y el que habla de quizás ciertas cosas que uno tiene que bueno que un ciudadano que necesita tener mucha calle tener mucho mundo y tener mucha calle y tener mucho mundo tendrá que ver con poder ver el mundo desde el punto de vista de cualquier otro pero no desde el punto de vista de un cualquier otro abstracto sino colocarse en un montón de puntos de vistas concretos como aquel que ha visitado países ha ido a mucha literatura ha hablado con mucha gente y se ha mirado el mundo de muchos modos en ese sentido la historia puede tener esa función también puede haber una historia hacia un poder de identidad nacional y puede haber este otro tipo de historia un tipo de historia que más bien nos sirva para crear pues eso del párrafo 40 de la crítica de juicio esto tiene modo de pensar ampliado en el que no vemos solo las cosas desde mis circunstancias de manejo en concreto si soy capaz de tener un punto de vista amplio lo mismo pasa cuando Ferrosio habla de enseñanza de geografía con enseñanza de arquitectura le parece demencial en el caso de la arquitectura el afán clasificatorio que se tiene a la hora de hablar de arquitectura en las clases de ciencias sociales del cole cuando en realidad lo que se aprende es más bien a clasificar capítulos y saber si esto es jónico del coboripio si esto es en realidad son las características si los contrafuertes los tenía el románico y los revolucantes los tenía el gótico y más bien lo único que se hace es intentar clasificar cosas en una serie de casillas sin dar lugar nunca a esa otra cosa para la que la idea también de arquitectura es para pensar no sé cómo se relaciona el edificio por ejemplo con el clima en el cristal por qué un tejado a dos aguas puede tener sentido en ciertas condiciones sino en otras qué función tenía aquello como lugar de protección qué tipo de luminosidad había qué tipo de incluso llega a quejarse del interés excesivo en las fachadas de los edificios todo el mundo mirando fachadas y nadie sabiendo si los edificios se caen o no a Ferrosi le parece incluso un poco rocamboleso la noción misma de asignatura de asignaturas separadas en el sentido en que cada una no sé que por el hecho de tener que clasificar burocráticamente las cosas perdamos de vista el objeto mismo que la asignatura el tener que ver las cosas desde el punto de vista de sociales o desde el punto de vista de naturales nos hace perder de vista la universidad de la cosa y una más llamativa todavía es el caso de la geografía cuando él vamos le parece horrorosa esta costumbre de aprender de las acciones del río tal por un lado o por el otro y en realidad lo que reclama es que nos emprendamos que lo que conozca un alumno una alumna es el universal río o sea que en una clase de sociales no te estés aprendiendo la cuenca del tajo o la cuenca de no sé qué sino que aprendes por qué los ríos funcionan con función por un ejemplo precioso en Borrequitos con Chaldar a mí me gusta especialmente porque me cuenta cosas que yo no sabía me cuenta por ejemplo por qué es segura que no desbordarse estas entidades que periódicamente hacen que y por qué se desbordan los ríos cuya cuenca las embocan en el Mediterráneo y no se desbordan los ríos que desembocan en el Atlántico es llamativo por la cantidad de tiempo que yo recuerdo en mi vida escolar memorizando nombres de ríos y memorizando afluentes sin entender nunca por qué las rías se han formulado y me han por otro entonces lo que pretende hacerlos es que comprendamos cómo funciona un río en cierto sentido hay un interés en que las cosas sean bueno universales en que lo que aparezca ante cualquier alumna o alumna que puse el bachillerato sea la posición de la universalidad y la posición de la universalidad es la posición desde la que aparece el objeto desde la que aparece las cosas con objetos sin que haya como interés subjetivo en ellos lo que acabaría en realidad diciendo yo creo Ferrosio frente sobre bueno sobre la amplitud temática del instituto se recorrió por lo que planteaba mi compañero antes es que en realidad el instituto debería aspirar simplemente a situar en cada uno la posibilidad de mirar las cosas a un punto de vista universal es la posición de universalidad la aparición del objeto a lo que aspira un instituto quizá luego o sea un bachiller no está especializado un bachiller es de la origen es simple bueno si hay bachilleres no sé de ciencias sociales y del bachillerato de ciencias de la salud pero el último término un bachiller es una persona con intereses amplios y lo que tiene que hacer simplemente es conseguir ponerse en ese punto de vista pero el último término debería que si el bachillerato es eso cuyo título coincido por los 18 años con una cierta mayoría de edad esa mayoría de edad es la mayoría de edad del que mira al mundo y es capaz de tener una mirada en la que su interés particular ya sea familiar o nacional no importa tanto sino es capaz de mirar desde un punto de vista un punto de vista Xochegles This euch a hasta há Aplausos 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 Gracias.